Los tres van a ralar la misericordia, o sea, le va a ayudar cotidianamente en su habla, porque se va a expresar mejor. Sí, le va a ayudar mucho porque nosotros en mi casa todos le entendemos a él, nosotros pues les entendemos todo lo que dice, pero si habla con una persona diferente, hay personas que no le entienden y él tuvo problemas, por eso en el colegio con una profesora, de que si lo pasan a leer, porque hay palabras que él no puede pronunciarlas. Entonces los compañeros lo que hacen es que se ríen y hay profesores que no entienden eso. Bueno, yo me siento feliz y le doy la gloria a Dios porque yo decía, aquí entra uno, entran todos de fiel. Me decía, porque no podíamos conseguir la cita y yo le decía, me voy a pedir a Dios y Dios le va a abrir puerta. Luego cuando vinimos acá, dijimos que eran tres, entonces vinieron y me dijeron, vamos a ver si conseguimos nosotros dos cupos y se los consiguieron. Va a ser más fácil y sobre todo pues la niña porque ella sí está complejada bastante y así no le gusta que la moleste ni que le digan nada porque la remedamos. No, no le he agradecido con todo, agradecida de corazón y un recuerdo muy grande en la casa.